Mi nombre es Alberto Ramón Robles Estrella y soy un coleccionista y también investigador de textiles e indumentaria y básicamente el tema que vengo yo a tratarles el día de hoy es compartirles a través de mi experiencia personal cuáles han sido mis razones, mis motivaciones y también los retos al formar una colección de textiles. Y para iniciar con las razones me gustaría explicarles un poco, no quiero decir categoría pero una descripción acerca de las colecciones y cómo están conformadas. Hay investigadores coleccionistas pero creo que también hay coleccionistas investigadores. Bueno, investigadores coleccionistas, todos los investigadores que salen a campo a comunidades indígenas a documentar técnicas de manufactura como el tejido, el hilado, el teñido, la cosmovisión de los textiles, a la par que realizan esa labor de investigación, también adquieren piezas, piezas que ejemplifiquen toda esa documentación y que además adquieren piezas nuevas, bueno, nuevas dentro de su época, pero también piezas antiguas que les permiten comparar cuáles han sido los cambios de esas tradiciones textiles en las comunidades. Ejemplo de ello es la maestra Ingar Johnson, la doctora Ruth Lechuga y Donald Ysrotti Corddry, quienes además de viajar, adquirían, bueno, de viajar para investigar, también adquirían piezas. Y otra también podría ser a lo mejor los coleccionistas investigadores, quienes son personas que viajan a las comunidades ex profeso para coleccionar textiles, para adquirir textiles, pero a la par también investigan. Bien, un ejemplo podrá ser a lo mejor el de Madeleine Hume, quien viajaba y adquiría textiles, pero también asistía a bazares, como el Bazar del Zapo en Puebla, donde adquirió el Tlamach Tentli, que es la imagen que vemos en la presentación, y la cual es un ejemplo de textiles de finales del siglo XVII y principios del XVIII. También podría ser a lo mejor Luis Márquez Romay, quien en su labor como fotógrafo también viajaba a comunidades y también adquiría piezas que formaran parte de su colección. Y obviamente el caso de Don Ernesto Cervantes y Josephine Brom, quienes también viajaban y adquirían diferentes tipos de textiles. Entonces, igual algo que me gustaría comentar es que yo creo que tanto investigadores coleccionistas como coleccionistas investigadores, yo creo que no están como tan desligados, yo creo que es como un círculo, una cosa te lleva a la otra, tanto el investigador se vuelve coleccionista durante este trabajo de investigación, como el coleccionista en algún momento se vuelve investigador al estar documentando o catalogando sus piezas. En mi caso personal, yo difícilmente viajo al campo, no porque no quiera, sino porque a veces no tengo los recursos para hacerlo y también adquirir piezas. Entonces, lo que tengo ya en mi alcance es asistir a bazares, a tianguis, a galerías, a veces adquirir piezas textiles que permitan ir creciendo mi colección. En este caso, un bazar al que asisto es el Bazar de la Lagunilla, que está en la Ciudad de México y es muy conocido y en él hay tanto las personas que venden textiles, o sea, exclusivamente textiles como la imagen de la derecha. Ahí vemos el puesto de la señora Gladiola, quien ella vende y, bueno, compra textiles, incluso a los herederos de coleccionistas, quienes ven la mejor manera en vender la colección, ella se las compra, digamos, las revende a personas que van a su puesto. Y también hay personas que venden infinidad de objetos, como muebles, cuadros, menajes de casa y entre esos lotes les llegan textiles, como en este caso los rebozos. Ese era un puesto de muebles, pero dentro del lote que compró le llegaron esos tres rebozos fabulosos que son de Santa María del Río. Y la diferencia entre estos dos lugares, bueno, entre estos dos puestos es que la señora Gladiola es una persona que conoce, que sabe lo que está vendiendo y obviamente el precio es diferente a una persona que dentro de todo el lote de objetos le llegan textiles y que a lo mejor no conoce muy bien de ellos y los da un poco más baratos. Igual, yo creo que algo muy importante es que todos los que estamos relacionados en este quehacer textil, quehacer ya sea artesanos, coleccionistas, investigadores, tenemos yo creo que un ojo bastante bien entrenado para identificar dentro de todo un mar de objetos cuáles son los que tienen valores estéticos, valores materiales, valores históricos y hacerlos parte de una colección o de una investigación en este caso. También otro medio que yo encuentro para adquirir piezas es la compra de textiles e indumentaria anunciada en internet. En este caso generalmente son piezas que se van heredando en familias y en algún momento ven el mejor vecino de la pieza en venderla para a lo mejor adquirir dinero y aquí vemos dos imágenes, una es de una blusa de Shakira y la otra es de un huipil del Istmo de Tehuantepec de la blusa de Shakira les voy a hablar más adelante y de el huipil del Istmo, bueno esa pieza la adquirí obviamente al darme cuenta pues el contexto que tenía en este caso era de una actriz del cine mexicano de la época de Cantinflas, me parece que se llamaba Chelo Vargas y al ver la pieza pues me di cuenta que el encaje de la parte de abajo era antiguo obviamente también el encaje que lleva enmarcado el rostro y al compararlo con piezas antiguas justamente de los años 20 que es de donde, que es de la época de esta pieza, coincidía en este caso lo comparé con un traje de tehuana que tiene la familia Nestrosa y el ruedo es exactamente el mismo que es como ayer le llamaban el encaje de cristal que venía de Europa ya para puntualizar con mis razones pues yo creo que mi razón principal es rescatar del anonimato de un bazar de piezas textiles objetos que poseen un valor estético definido generalmente por la calidad de los materiales las técnicas de manufactura, los diseños en desuso o simplemente por la antigüedad de la pieza en este caso pues la imagen que les pongo es un huipil mazateco que adquirí en ese bazar y lo que me llamó la atención de esta pieza es a primera vista el bordado que es diferente al que se realiza actualmente en la ciudad de Huautla de Jiménez actualmente ya utilizan mucho el cuadrillé para realizar sus bordados igualmente conservan pajaritos y flores en la parte de abajo pero ya realizados en cuadrillé y ya solamente casi las más viejitas son las que utilizan estos huipiles con bordado al pasado y con diseños de pájaros y flores en colores rojos y negros el negro por lo que me han comentado es que era para el luto también al investigar la pieza noté que la confección estaba hecha como los antiguos huipiles tejidos en telar de cintura en este caso son tres lienzos unidos que a pesar de que es manta industrial pero la persona que lo confeccionó guardó como ese orden también cuando uno viaja, bueno cuando uno visita los bazares pues también tiene que realizar una labor como de discriminación entre todo lo que ves, ver las piezas que te sirven y a partir de eso pues ir seleccionando como en este caso este huipil pasando con las motivaciones que me llevan a formar esta colección igual no es muy grande pero bueno yo creo que por esta cuestión que les comento que hay que discriminar piezas, siento que tengo algunas que tienen valores importantes para ser conservadas y ser preservadas si una de mi razón es la de rescatar las piezas y también quiero decir rescatar porque en muchas ocasiones en los bazares estas piezas se encuentran prácticamente en el piso, en la intemperie del sol, de la lluvia, del polvo y si es como llegar, verla, negociar incluso con el comerciante y traerla e investigarla que también es lo que le da vida a la pieza uno puede tener una colección fenomenal pero creo que si no está investigada o no está catalogada a veces es muy difícil encontrar toda la información que puede estar contenida en ella también la motivación que me anima a seguir coleccionando es la investigación es investigar y documentar las piezas textiles con el fin de generar y compartir información que aporte nuevas líneas de investigación en torno a los textiles y también al compartir la información que aportan las piezas bueno esto puede ser a lo mejor una solución para recuperar técnicas, calidades y diseños en los textiles contemporáneos y bueno como ejemplo pongo el huipil que les mostré anteriormente cuando yo estaba en el proceso de investigación le mandé imágenes a una conocida que es de la Sierra Mazateca como para que me dijera más o menos si ha visto ejemplos de este huipil, que tan fácil es encontrarlos y si efectivamente me comentó que ese estilo de pájaros y de flores ya no se utiliza, casi el que se utiliza actualmente ya es casi un sello que se utiliza en todos los huipiles y le llama mucho la atención esa pieza y ella me pidió más imágenes para reproducir los bordados de ese huipil en una pieza nueva a lo mejor no quiero decir que es como el gran rescate de técnicas o de bordados pero bueno es como mi pequeño granito de arena que puedo hacer y también de no solo tener las piezas como un gusto contemplativo sino también que estas piezas sirvan de algo en este caso pues para rescatar una técnica y ejemplificando un poco esta cuestión de la investigación, documentación pues les voy a dar un ejemplo de una pieza en este caso es la blusa de Shakira yo tengo un castor de China poblana antiguo de los años 40 más o menos y yo quería conseguirle una blusa finalmente estuve yo buscando en los bazares que piezas me podían servir y no encontré nada como que me interesara y finalmente en internet encontré esta blusa la persona que la vendía hizo la publicación en el 2015 pero yo hasta finales del 2016 la encuentro le pregunto si aún la tiene me dice que sí veo la pieza físicamente y encuentro pues que es una pieza antigua y que el bordado es demasiado finito tanto en las mangas como en el águila nacional entonces obviamente al recuperar esta información yo le pregunto de quién era la blusa ella me dice que era de su bisabuela en ese caso es la de la imagen solo que no recuerdo el nombre no anoté ese día en la libreta pero fue la primera cajera del Sunburst de los Azulejos y ella cada 15 de septiembre ella utilizaba un traje diferente de China poblana en este caso la blusa que porta no es la misma blusa sin embargo esa es la persona a la que le perteneció la blusa igual le pregunté si tenía el castor o el rebozo pero no, lo único que conservaron fue la blusa aquí les presento imágenes de la blusa ya después de un proceso de aspirado y lavado vemos la imagen del centro que es el águila nacional y vemos en las mangas como hay diseños de estrellas de ocho picos y también de flores aquí es el reverso de la blusa y al investigarla dije bueno, ¿de dónde puede proceder? dije a lo mejor de Oaxaca, de Pinotepa Nacional, de Jamiltepec de San Pedro Tututepec o de Ometepec pero por el diseño y por los colores no cuadraba mucho finalmente dije a lo mejor es de San Gabriel Chilac en la Sierra de Puebla empecé a investigar piezas y no encontraba como similares pero sí en los diseños de los bordados entonces un día al estar revisando un libro que habla acerca de la vida de la actriz mexicana Dolores del Río pues me encuentro con una imagen una imagen donde inmediatamente identifiqué que el bordado de la manga era exactamente el mismo o sea, estas tres partes de la manga eran exactamente las mismas también el remate y también la parte trasera en la imagen se ve un poco el diseño también vemos en esta imagen ya la parte de enfrente de la blusa en este caso tiene diseños de animales y flores es decir, no es la misma blusa porque la que yo tengo tiene un diseño del águila lo que a lo mejor puede decir que la blusa que está portando Dolores a lo mejor es la de uso diario y la que yo tengo fue hecha exprofeso para un traje de china poblana que bueno, por el diseño del águila y porque alrededor no hay nada más que esa iconografía y justamente al revisar más imágenes noté que en la película utilizó dos blusas esta la que se ve en la imagen y otra que sí es San Gabriel Chilac por el diseño, por el bordado entonces a la conclusión que llego es que quizá la persona que se encargó del vestuario pudo conseguir dos blusas de la misma localidad en este caso San Gabriel Chilac y a partir de investigar la blusa de Dolores pues es como puedo yo catalogar la blusa que tengo como San Gabriel Chilac aquí es otra imagen donde se ven los detalles de las mangas y los detalles de la blusa que tengo que son los mismos prácticamente los únicos que son diferentes son los de esta parte de la manga y los de la parte de enfrente también volviendo a hablar acerca de cuando yo presento las piezas a gente que todavía sigue bordando, sigue tejiendo pues yo le mostré esta imagen a un chico que borda blusas de la Villa Milpalta que es de los pocos lugares donde se siguen haciendo textiles indígenas en la Ciudad de México y sí le encaptó el bordado y aunque la blusa no procede de su comunidad pero él lo vio y dijo no, esa blusa yo quiero hacerla para que la use mi prima con su chincuete igualmente le pasé las imágenes y bueno, ya no me ha dicho cómo va con el avance pero sí también quería imágenes para reproducir el bordado esta es otra imagen de Dolores del Río donde se ve como coloreada el bordado y también nos damos cuenta que es exactamente el mismo y finalmente uno de los retos a los que me enfrento al crear una colección pues es yo creo que el almacenamiento el almacenamiento de piezas en este caso yo lo hago en cajas de polipropileno son unas cajas rectangulares que son fáciles de construir en una tienda muy conocida y estas cajas lo que permiten es almacenar los textiles lo más extendidos posibles y no doblados o no en bolsas como muchas veces lo hacemos y también obviamente hacerlo de manera empalmada empezando por piezas que no sean tan pesadas y con piezas que no, perdón con piezas que son pesadas y después piezas que no son tan pesadas y dividiéndolo con con Tyvek igualmente yo no soy restaurador sin embargo pues lo que realizo es el aspirado de las piezas con una malla y una aspiradora y bueno, haciéndolo con mucho cuidado en este caso de la blusa me acerqué con dos especialistas con un estudiante de restauración que es Juan Gerardo Galde en ese estudiante del ENCRIM y también con Renato Camarillo quien estaba asesorando y ellos fueron quienes lavaron la blusa no hubo mayor complicación en el lavado porque estaba en un estado de conservación bastante favorable las chaquiras no estaban desprendidas y no tenía tintes naturales entonces digamos no fue tan difícil el lavado aquí hay otra imagen durante el lavado de la blusa y pues bueno mis conclusiones de esta ponencia es que un coleccionista se vuelve custodio de un patrimonio que va más allá de solo poseerlo y obtener a lo mejor un gusto contemplativo también hay que investigarlo hay que saber de dónde es la pieza hay que catalogarlo y también hay que tener una responsabilidad muy importante que es la conservación material de sus propios objetos como en este caso cuidar el almacenaje porque igual puede ser una colección fenomenal pero si no si no tomas medidas para su conservación pues a lo mejor esas piezas no se van a preservar para el disfrute de generaciones futuras y también algo muy importante es que hay que pensar el destino final de las piezas por ejemplo cuando yo le preguntaba tanto a anticuarios como a gente que vendía textiles cómo las conseguía en muchas ocasiones las piezas ya vienen de colecciones privadas o sea coleccionistas que lamentablemente mueren y no no dejan un escrito que diga quiero donar mi colección a tal museo o quiero que mi colección se haga lo otro quiero esto sino simplemente fallecen y los herederos pues venden las colecciones y en el mejor de los casos pues llega la lagunilla y yo la compro o la pieza llega a otras colecciones pero en otros casos también se convierten en cojines en retazos para otro tipo de objetos y cito un ejemplo una vez vi un huipil del Istmo de muselín estampada con cadenilla el huipil estaba precioso pero ya estaba convertido en un cojín entonces yo dije wow o sea entonces este yo creo que esos dos puntos son muy importantes y de mi parte sería todo muchas gracias aplausos